Un amigo un día muy de madrugada, muy tempranero Eso está bien, al que madruga Dios la apoya Vino a despertarme, a decirme soy un campanillero Un momento, un momento Un campanillero Vino el tío a las 5 de la mañana a sacarme de la cama Pa' decirme que se había hecho de campanillero A las 5 de la mañana Oye primo, ¿y tú de qué le hiciste? Eso es ¿De qué le creí? ¿De qué le he podido yo de hacer? ¿Descres? ¿Descres? Vamos, descres Puede que lo tuve que dar reventar Por haberle introducido un total de 25 campanillas Una a una por el culo para luego destriparle Y sacárselas de nuevo con el ánimo alevósico de hacerse las tragas ¡Ahí le duele! Me llaman mala persona Me llaman mala persona Me llaman mala persona Y es que no hay No hay derecho No hay derecho No hay derecho No hay derecho Ni lo había o ni lo habrán